Soy el doctor Sánchez Torres, adjunto de ginecología y obstetricia de Clínica Centro y en este vídeo os quería desmentir algunos de los mitos más frecuentes que nos han llegado, que nos llegan cada día a la consulta acerca del virus del papiloma humano. El primero es, como ya he tenido relaciones sexuales, no me puedo poner la vacuna por el virus del papiloma humano. Bueno, pues esto es falso, aunque es verdad que la vacuna da un gran beneficio en niñas, en mujeres que todavía no han iniciado su vida sexual, se ha demostrado de una manera muy fiable, de una manera muy sólida, que la vacuna aporta importantes beneficios también en la edad adulta, ya cuando se han iniciado las relaciones sexuales. Así que este mito lo tenemos que desterrar. No se puede hacer nada para favorecer el aclaramiento del virus del papiloma humano. Bueno, el aclaramiento, la eliminación del virus del papiloma humano depende fundamentalmente del sistema inmune, de las defensas, pero nosotros podemos ayudar a nuestro organismo a que lo elimine. En este sentido hay que hacer varias recomendaciones. La primera es la utilización de preservativo, el abandono del tabaquismo, el tabaco ha demostrado ser un factor de persistencia muy importante, utilización de preservativo, abandono de tabaquismo y la administración de la vacuna. Esas son las tres recomendaciones fundamentales. El siguiente mito es que el VPH aparece siempre en gente con una conducta sexual muy impulsiva y con un gran número de parejas sexuales. Esto es falso, aproximadamente el 80% de la población va a estar en contacto con el VPH a lo largo de su vida y en mujeres jóvenes, en pacientes jóvenes de menos de 25 años, la prevalencia de la infección por el VPH es muy alto, sin que esto signifique una conducta sexual irresponsable, infidelidades ni cosas así. Así que este mito lo tenemos que desterrar, tenemos que tratar de destruir el estigma que hay relacionado con el VPH. El siguiente mito es que el VPH sólo se transmite sexualmente, aunque es verdad que la vía de contagio principal son las relaciones sexuales, también se puede transmitir por el contacto íntimo, zonas de piel, de mucosa, es otra posible vía de contagio. Un mito muy extendido es que a los hombres no les afecta el virus del papiloma humano. Esto también es falso, en los hombres el VPH se ha relacionado no sólo con verrugas, con condilomas, sino también con cáncer de pene, con cáncer de ano e incluso con cáncer de orofaringe. Así que el VPH es cosa de todos, no sólo de las mujeres. Otro mito es que el VPH significa que tengo o que voy a tener cáncer. Esto es totalmente falso. El 90% de las infecciones por el VPH se eliminan antes de dos años. Solamente un 10% persistirá y de ese 10%, apenas un 1% va a terminar desarrollando lesiones por el virus. Así que la mayoría de las mujeres eliminan el VPH. Es decir, tener VPH no significa que vaya a haber un cáncer. Y el último mito es que, como ya estoy vacunado o vacunada, pues no es necesario que me realicen mis citologías, mis controles. Esto también es falso. La vacuna reduce mucho el riesgo de infección por el virus del papiloma humano, depende de la vacuna, en torno a un 70, 80, 90%, pero no se cubren todos los genotipos de VPH, con lo cual persiste un riesgo muy inferior al que tendríamos si no estuviéramos vacunados. Pero sí que hay un pequeño riesgo que tenemos que controlar mediante la realización de una serie de controles periódicos. Así que este mito también es falso.